En los linderos de la Sierra Madre Oriental Conocí un jardín de flores que maravilló mi ser La infinita naturaleza y prehispánico su ayer Bonito por la mañana también al atardecer Los atuendos culturales lo hacen ver como un señor Investido de chichimeca, noble, altivo, seductor Jalpan es el municipio del cual les hablo yo Testigo de haciagas guerras como la revolución Su profundo paisaje esconde pueblos, templos y maíz Y un legado huasteco que presume en su folclor Jalpan de mi cariño, jalpan de procesiones Alma de guapanguero que reza y canta sus tradiciones Jalpan de los juicillos, ordenados de piedras Sepulcro de distinguidos que en vida dieron los tres a su tierra Si usted supiera lo bonito que es andar Haciendo bajo la luna en San Antonio tan collón Con una linda jalpense y una copita de mezcal Y en abril trobar guapangos en su feria regional Nuestra señora de la luz aposentada en la misión Bendice día con día su agricultura en tan collón La voz del catolicismo abandera su religión Que Fray Junipero Serra le dejó en su corazón Que José Escandón y Elguera apaciguó su gran región Para que Jalpan de Serra hermanara su comunión Jalpan de Santo Niño nombrado de la mezclita También la guanalupana es venerada dice el cronista Jalpan de nombre nahuatl, de colmenas y biznagas Gastronomía excelsa de pepitorias y acamayas En los linderos de la diosa madre del sol Conocí toda esta historia que ahora digo en mi canción La conjugación de un pueblo que desborda su pasión En cada día de terabajo y el día de su fundación Mucho se dice que un famoso general Ayudado por su enemigo de la prisión pudo escapar Qué bonito es Valle Verde nadie lo puede negar Bonita cueva de Tancama y el clima subtropical La misión Santiago Apóstol y la caverna Puente de Dios No olvidan que Jalpan tuvo en Abelardo a un gran pintor Jalpan rincón querido de mi tierra queretana La cuenca de tu río sueña en la falda de tu montaña Jalpan te doy mi canto bordado en humilde trova Porque tu municipio viste a la sierra de gran señora Hoy en mi tierra no te doy mi canto bordado en tu casa Y oh no te doy mi canto bordada en tu casa Jalpan te doy mi toque no te doy mi canto bordado en tu casa No te doy mi canto bordado en tu casa Gracias.